Báilale Ya se acabó la canción Baila, baila, baila A ver, báilale A ver, báilale mi Stevie Wonder Qué bonito baila ¿Dónde está Adrián? 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 ¡Ahí está! ¿Dónde está Adrián? ¡Ahí está! ¿Dónde está Adrián? ¿Dónde está Adrián? ¡Adrián! Adrián, ¿dónde estás? ¡Ay, ahí estás! ¡A bailar! ¡Dale! Besotes a mi vida.